Bueno, así resumía Antonia Moreno el programa cultural que se ha preparado y se ha programado para ese próximo trimestre en el Teatro Circo. Lo que queremos resaltar sobre todo, vamos a ver, tenemos el miércoles 1 de enero, tenemos el concierto de Año Nuevo, tenemos el día 25 el concierto de Navidad, bueno, pues el 1 de enero también tenemos el concierto de Año Nuevo. Tenemos el sábado 22 de febrero destacar un poco una de las actuaciones estrella en el Teatro Circo con Fangoria, el sábado 22, y también destacar la obra de teatro El Diccionario. Es una obra de teatro que será en marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que relata un poco las vicisitudes de María Moliner cuando sus vicisitudes vitales y profesionales intelectuales durante el tiempo de elaboración del famoso diccionario María Moliner, que es, como todos saben, una obra cumbre de la gramática española. Entonces existe una obra que se titula El Diccionario de Vicky Peña, que el autor es Manuel Calzada y va a ser una obra de gran éxito, muy recomendable, que hemos querido traer.